¡Hola chicos! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? A ver, esperense que quiero ponerlos en un lugar donde se vea bien la luz. Igual tuve que prender la luz de la cocina, levanté la persiana. Lo que pasa es que son exactamente las 8 y 20 de la mañana y todavía no despuntó muy bien el sol. Yo estoy acá comiendo un poco de helado, un poco de dulce. ¿Dulce de leche granizado? No sé si es dulce de leche granizado. Es granizado. Bueno, ¿qué les quiero contar? Hoy es domingo 12 de marzo del 2023 y anoche, gente, hacía un calor en mi casa. Ustedes no saben, el calor. Estamos de nuevo atravesando un periodo de muchos días de calor. Y lo que nos complica un poco la existencia es el calor acompañado de la humedad. Ayer creo que llegó a ser 38 de sensación térmica. Hoy no sé cuánto va a ser. Pero en fin, esta casa anoche hervía. Literalmente hervía. Sí, hay una plancha ahí y cositas del perro. Bueno, en fin, les voy a seguir contando. Y nada, anoche yo agarré y dije, me voy. No sé a dónde, pero me voy. Aproveché, me había bañado, me puse la bombacha y me mandé a mudar a Capital. Y pasé una muy linda noche. Por suerte, la verdad, pasé una muy linda noche. No me arrepiento de haber salido. De haber gastado un poco de dinero, pero de haber salido. No fui a bailar, no fui a un resto, no fui a un pub. Fui al famoso Lavalle VIP, que es un ciber que ya les hice contenido en mi canal, sobre ese sitio. Que queda en la peatona Lavalle. Bueno, en fin. Conocí un chico... No saben el chico que conocen. Creo que les voy a dejar en captura de pantalla una foto de él, pero tapándole la cara. Sin palabras, gente. Este granizado está muy rico. Bueno. La verdad... En el lugar no hacía calor porque tienen un aire acondicionado de los viejos, de los grandotes. Así que toda la sala del ciber estaba acondicionada. Pero la verdad, chicos... Ay, no saben. No saben qué lindo... Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo... Es salir. Sin tener nada organizado ni proyectado y que sucedan estas cosas. En fin. Previo a ir... Previo al camino de casa a capital, anoche fue medio... Medio anecdótico. Subieron en la rotonda de Alpargatas unos tipos que en el viaje se prepararon fernet, cortaron botella, cortaron el hielo... Aspiraron. Aspiraron. Entonces yo pensaba en el pobre chofer anoche. Digo, la verdad que este tipo debe ver y debe pasar las mil y una, pero por temor o miedo a que le hagan algo. Capaz que el tipo no se opone, no les dice nada, no los baja. En fin. Y ahora de regreso fue otra historia. Llegué a la rotonda de Alpargatas a las 5 de la mañana. A esperar un 619 que venga a la localidad donde yo vivo. ¿Saben a qué hora pasó el colectivo desde las 5 de la mañana a las 7 y 25? A las 7 y 25. Cuestión. Cuando llego a donde vivo, grabé igual unos videos para WhatsApp, para mis estados de WhatsApp, se los voy a incrustar igual en el video. Entré a una panadería de la zona, que es heladería también, y le digo a la chica, ¿me hace un cuarto de helado? Así que bueno, nada, tenía antojo de comer algo fresco, comer algo fresco, es algo fresco, es comida, no, no es comida. Te ayuda como a disfrazar un poco la situación de calor, nada más. Pero mi debilidad, chicos, es el granizado, y le pedí un cuarto de todo granizado. Así que bueno, nada, y esta noche a prepararme porque mañana tengo que madrugar, porque mañana me sacan sangre. Mañana me hacen la carga viral del VIH, de la hepatitis VIH, control de orina y de sangre, hemograma completo, etc. Es la primer carga del año de ambas enfermedades que me van a hacer. Los resultados creo que los voy a tener en 7 días, así que bueno, seguramente mañana les compartiré. Pero nada, tenía ganas de contarles eso. Estoy desvelado, igual yo en un ratito me voy a dormir. Creo que se nota en mi cara que estoy un poquito desvelado. Yo en un rato creo que voy a dormir, aunque sea un par de horitas. Igual, esta casa no te deja dormir, más si hace calor, olvídalo. 11, 12 del mediodía, en mi cuarto no se pueden estar. Pero les repito, la verdad que no me arrepiento de haber salido anoche y de haber pasado la noche que pasé. Menos, menos, mucho menos. Estuvo soñada. Tanto que iba a llover. Por allá está como medio nublado todavía. Pero acabó de salir el sol. No, te juro, me quiero matar. Nunca esperé tanta lluvia como ahora y no llueve. La puta que lo parió. Y así, no sé si va a llegar a ver. Por mi casa está lleno de tierra. Se falta lluvia. Se falta mucha lluvia. Bueno, aunque ustedes no lo crean, son las 11 y 20 del 18 de marzo del 2023. Y yo ando por la ciudad de La Plata. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy yendo a Capital. ¿Por qué vine a La Plata y no fui directamente a la Rotonda de Alpargatas y de ahí a Capital? No hay por qué. Diría Carito Trippal. Bueno, moraleja. Vine para acá, así hago un poco de tiempo y voy a tomar un colectivo desde la Terminal de La Plata que vaya a Capital. La idea es caminar un poco por Puerto Madero. Porque está linda la noche y porque se me ocurrió y se me canta. Después les cuento más. Ya bajé en Paseo Colón. Ahora estoy yendo para Madero. Siempre que salgo me pasa algo. Siempre. De hecho, subí a un 195, un costera metropolitano, el de La Rosa, en La Plata, que termina en Retiro. Bueno, y subí a un muchacho que no es por prejuicio ni por catalogarlo ni encasillarlo en algo, pero me parece que estaba medio mal mentalmente. Alguna clase de retraso, madurativo. O bajo el efecto de alguna droga. O tal vez estaba así porque le falta una droga. No sé. Cuestión que yo percibí como que me quería levantar. Pero un pibe más joven que yo. No, no, no. Cuestión me la rebusqué y cuando se liberó un asiento más adelante me crucé de banco. Y yo dije, no, mamina, dale charla a otra persona. Porque yo no subí a este colectivo para hacerme amigo de alguien que está medio colifa. Porque yo ya estoy bastante colifa. Así que bueno, nada. Ahora estoy llegando a Puerto Madero a tratar de... Nada, caminar un poco. No, mirá, te enseño. La plaza esa no sé por qué carajo está toda oscura. No sé si le saltó un transformador o algo. Y de este otro lado están los puestos de comida. Así que nada, vengo... Voy a estar como hasta las 3, 4 seguramente. Me voy a una plaza que está más adelante. Pero voy a estar por acá. No, si este lugar tiene vida. Lo que pasa es que si no anda mi cielo usted por acá, ¿cómo le hallamos a entender? Bueno, los puestitos de comida laburan toda la noche. Pero para aquel lado hay gente... Por este lado está ese auto abierto con personas. Después hay gente sentada por allá. O sea, anda gente. Allá también hay gente sentada. Perdón la calidad de imagen del teléfono, pero... ¿Ves esas sombras que están ahí abajo? Hay gente sentada. Por acá hay gente sentada. En la plaza esa del centro. Está lindo. Para venir está lindo. Bueno, anoche llovió, ¿eh? Esto es por mi casa. Por ahí puede ser que se note un poco más, pero... Bueno, algo aplanó la tierra. Gracias. 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 ¡Buen inverte! ¡Buen inseguración! ¡Buen provecho! Gracias, que tengas buen día. Bueno, me vine al hospital hoy, lunes 20, a retirar mis retrovirales. Así que siento que estoy marcando tendencia, porque estos barbijos se vendieron mucho, pero muy pocos los usaron. Decía que siento que estoy marcando tendencia, porque se vendieron muchos barbijos, hubo mucho lucre con el tema este de la pandemia. Pero nada, me causa gracia porque me miran, cumple la función, es un barbijo, o sea, no es otra cosa, nada más que tiene los colores de la diversidad. Pero bueno, nada gente, me quedé sin barbijos neutros, grises y blancos, y los que me quedaron fueron estos, así que dije, bueno, voy a usar el del Pride. Así que bueno, nada, ya retiré la receta. Me estoy yendo hacia farmacia a retirar la medicación. Genial, voy a tener que esperar. Ya estoy en la farmacia, pero todavía no abrió el turno tarde. Y me vine a este horario porque hasta ahora hay una señora mucho más macanuda que los que están a la mañana. No porque los de la mañana sean malos, sino porque hay un muchacho que es como medio guardián de la medicación, al punto que te mezquina prácticamente y si te podría racionalizar los remedios te lo hace. Entonces yo prefiero venir en este horario porque hay una señora que fue muy macanuda las veces que yo siempre vine después del mediodía. Son las Unimoneda, vuelvo a abrir a las dos, que me ha llegado ahora hasta por tres meses, así que nada, prefiero venir con ella. Nada, hay gente esperando por allá atrás. Me imagino que también están para la farmacia, pero todavía no abrió, así que hay que esperar. ¿Qué hago? ¿Me afeito o no me afeito? Gente, estoy en ese delay. Y la verdad que ella me está picando, me está picando, me pico, me pico. Aparte imagínense que yo después voy a hacer un algo por ahí y me dicen, che, me raspo tu gorba. No, o sea, es como que yo agarro y digo, no, no, me toca afeitar. Yo he nacido para tener piel de verdad. Muy buenas. Bueno, hoy es miércoles 29 de marzo del 2023. En teoría hoy tendrían que acreditar el dinero de lo del PAI, porque en el mes pasado, febrero, lo acreditaron el último día del mes. Y el último día del mes fue martes 29, si no mal me equivoco. Que fue cuando yo fui al médico, que estaba mal de la garganta, etc. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer ahora? Ayer yo me afeité, subí una foto a mi estado de Whatsapp, subí un video inclusive bastante gracioso, explicando que realmente a mí me pica. Yo tengo una piel bastante complicada, entre seca y demás, y claro, al empezar a crecer los pelos un poco más gruesos, a mí me hace doler la cara. No llega a un punto de picar, pero sí de doler. Entonces ayer me hice como una afeitada media parcial de la cara, y me dejé solo esto porque tenía pachorra y nada, había entibiado poca agua. Así que bueno, la idea ahora es tratar de sacarme esto, volver a repasar el resto, pegarme un baño, y voy a esperar. Porque son recién las 10 de la mañana, y yo creo que para las 11 de la mañana, si me van a acreditar este dinero hoy, va a parecer repercutido en Visa Prisma. Así que bueno, calculo que si aparece este dinero voy a estar yendo a comprar a la ciudad de La Plata. Y hago una toma desde ahí para que no se vea, ni la mugre de un lado, ni la mugre del otro, porque este mugre todavía no lo limpié. Y ahí chicos, el desorden sigue estando, bueno, en fin. Nada, así que nada, vamos a esperar una horita a ver si ingresa o no este dinero a mi cuenta de Visa.